Bueno, aquí estoy en otro video pero esta vez me voy a meter en algo que no me gusta mucho que es el tema del preparacionismo por lo general no me gusta meterme porque no es el tema del canal porque el canal básicamente es como una especie de preparacionismo pero en un término porque el preparacionismo es prepararte para en caso de que pase algo malo el canal está basado en oye, paso algo malo y esto te sirve esto te sirve, esto te sirve por lo que se llama carroñeros de Westland porque esta eso los carroñeros son los que buscan en los restos de la ciudad después de lo del evento post apocaliptico anda como en los juegos del Fallout en Mad Max en todas esas cosas así y media últimamente The Last of Us The Last of Us y en eso más que nada por eso se llama carroñeros y Westland que de Westland del yermo de la Tierra del Día bueno cuando se atrena la serie de Fallout de Amazon van a entender el punto que el lo que yo quiero hacer es se basa más en en algo más realista por ejemplo yo que vivo en Chile cuando hay un terremoto uno dice voy a pescar mi mochila para 72 horas y huir uno se da cuenta cuando está temblando cuando ya es terremoto cuando ya está la escoba y por lo general puede que quedes aislado o atrapado bajo algo porque así es la naturaleza las cosas malas pasan y tienes que sobrevivir con lo que tengas y prácticamente a mi me gusta esa ideología es igual tener ciertas cosas para prepararse pero improvisar sobre la marcha bueno en este caso no en este caso me voy a meter en algo que ya relacionado al mundo de los Preppers en este caso está aquí está justo ahí delante ejemplo de este un filtro de una máscara militar antiguo está en la condición sellada así venían así están almacenados y este es el mismo filtro abierto cuando tu lo abres se escucha el uff que prácticamente no significa nada obviamente la condición en la que están los filtros no es la óptima para tenerlo almacenado un largo tiempo así es lo que vamos a hacer ahora va a ser almacenar algo como lo hacen los Preppers de todo el mundo en este caso ocupo una bolsa que ya había ocupado en este caso vamos a verlo un roll esto que está acá es una selladora del vacío en este caso es una Food Saver tiene Pro y Contra el Pro es que una es una buena máquina que es de buena marca que es desconocida se puede encontrar en cualquier parte el Contra es que las bolsas que usas son estas que es el gofrado como se llama esto tiene una forma como de como de olitas como ese como zig zag por lo cual otra bolsa probablemente no la hagan bien en este caso la voy a poner la parte verde se sella y la máquina entra recién en funcionamiento cuando uno aprieta ahí y trabaja se van a prender las dos luces la parte de aquí es solamente para sellar que eso no vale la pena apretarlo pero si enfoca la cámara se herida bueno me van a tener que escuchar no más así no la parte de acá para extraerla pero pero vamos a hacer algo diferente ya está el filtro dentro voy a arreglar una máquina mejor no solamente la voy a colocar uy le olvidé a pegar la cámara no voy a colocar los elementos apretados sino que la voy a colocar sobrepuesto con cuidado se encontrarán por qué voy a hacer esto es porque le voy a sacar el aire del filtro yo también voy a sacar el de abajo un poco ah no el de abajo es más difícil de ponerlo ponerlo ahí con eso le voy a sacar el filtro al interior del aire al interior del filtro y voy a sellar la bolsa acuérdense la parte de ahí cuesta la barra de sellado se apreta se traba se aprecia que se acuerde en la máquina se coloca el filtro más adelante y se apreta al botón se espera que termine va a empezar a aprecerle esa luz que le ha desayado va a aprecerle un rato y cuando ya se quede quieta es porque ya se selló y va a sonar que se libera la presión de la bomba listo se apaga se destraba y ya está el filtro sellado y con eso dura mucho más pero vamos a hacer algo muy estúpido lo vamos a abrir inmediatamente aquí se aprentan por qué chingados voy a hacer eso es fácil porque voy a poner en pausa lo que está escuchando y voy a abrir el filtro ahí Cush, cush, cush. Me escucho el chif, pup. ¿Por qué? Porque como está medio puesto, sale todo el aire dentro del filtro y se termina por sellar al vacío dentro y por fuera. Lo cual ayuda a mantener con mayor vigencia el filtro mismo. Pasamos a tener algo normal, por ejemplo, como un filtro bien sellado a un filtro sellado al vacío. Tenemos ya filtros, que son de las máscaras más genéricas que las traen. Estos yo los compré y los sellé al tiro. Y después lo mantengo en su empaque de nuevo. Hay gente que le pone doble. Bueno, después lo guardo. Un doble empaque que tengo de otra marca. Este es VLS que tiene 40 milímetros y este es el filtro completo. EAB2HGP3 Esa partícula es A, B, E, K. O sea, todo lo que corresponde a gases inorgánicos, orgánicos, ácidos, amonios y todo eso. HG, no me acuerdo que es. Bueno, no importa. P3 y R que es reutilizable. P3 es el filtro de partículas. También sellado al vacío. Otras cosas que se pueden sellar al vacío. En este caso está en la la máscara de la bolsa de máscara de mi bebé. Que es una linterna y un par de pilas sellado al vacío que van dentro de otra bolsa para que en caso se revienten. Así que es una prueba de agua. En mi mochila tengo una linterna también que funciona pila. Que está igual. Es decir, por mucho que pasar algo. Obviamente esto también sirve para comida, frutos secos, cosas que no... que duren harto, fideos, arroz. Una opción superpabilidad. Pero principalmente yo lo uso por los filtros porque es un filtro que veo, que compro, un filtro que lo tiro y lo guardo al vacío. Este es lo más diferente. Ejemplo este que es más grande. que es militar mismo. Ya no es la diferencia. Y filtro ya de forma más rara. Por ejemplo como este. Yo los compro apenas llegan. Compro cuando hay a cambio stop. Y los pesco y los los guardo al vacío. El más seguro que solamente tenerlo en el... en el fin. Obviamente hay gente que los guarda en... en... esta máscara... osea en bolsas Mylar. Pero es que donde vivo yo podrían no venden bolsas Mylar. Y hay gente que también le coloca eliminadores de oxígeno a las cosas que guarda. Que son como disecantes para comida. pero tampoco venden aquí en donde vivo yo. Y también que traerlos para Amazon y salen caros. Así que... Un video corto. para algo que suprote. Me mandaré ahí. Para la captura. Eso. Ahora vamos... para crear importe proves Realtaduk.